La entrada de la canícula del 15 de julio al 15 de agosto permitirá que el grano de la siembra de primera, como son frijoles, maíz y sorgo se seque, será una canícula normal, afirma Javier Pasquier, presidente de la Federación de Cooperativas para el Desarrollo. Y que permite que el grano se seque, tanto en frijol, en maíz y en sorgo. Hasta el momento, digamos, en la zona donde hemos estado trabajando no se presenta ningún problema con la canícula. Se prevé que sea una canícula normal y esto pues facilita que el grano no se moje y hay una producción buena. Digamos, en la parte del corredor seca las lluvias han sido normales, digamos, entonces es el periodo en el cual normalmente el grano no necesita agua porque ya salieron las vainas. Ya ahorita, digamos, en el caso del frijol y el maíz ya tiene vaina, ya el elote está formado, entonces no lo afecta. Las lluvias han sido normales y se prevé pues una canícula normal también. Pasquier agrega que en la siembra de primera se sembraron 105.000 manzanas y el 78% de maíz. Se sembraron alrededor de 105.000 manzanas de frijol. En el caso del maíz, de las 450.000 que se siembran, más o menos en el periodo primera se siembran el 78% de maíz. Eso quiere decir que son como 385.000 manzanas de maíz. El maíz, el frijol, esperamos que ya a final, a mediados de agosto, entre el mediados de agosto y mediados de septiembre ya esté en el mercado. Y en el caso del maíz, la gente lo comienza a sacar a partir de octubre. Si todas las expectativas para este ciclo agrícola es que se van, se ampliaron las áreas, se va a obtener buen resultado. Y bueno, ojalá que también el productor pueda obtener buen precio. Noticias 12, Darlen Tellez.